¿Y por qué? Porque con la gran visión de Andrés Manuel López Obrador, que hay que recordarlo, orgullosamente tabasqueño, él pudo prever todo lo que iba a suceder, especialmente la crisis de esas políticas globalizadoras, políticas de los gobiernos neoliberales, que ya demostraron que no funcionan, especialmente en los sectores estratégicos, como el energético. Y por eso están empezando los gobiernos, y el primero que lo hizo fue México, a recuperar la rectoría del Estado sobre esos sectores. Y por eso México está recuperando su soberanía en materia, no tan solo de producción de petróleo, sino refinar los combustibles que necesitamos. Y para 2023, diciembre de 2023, que ya se termine la modernización de las seis refinerías existentes, que ya esté operando al 100% la refinería Olmeca, aquí en Paraíso, Tabasco. Y la que ya está funcionando, y que el 100% ya es propiedad de México, ubicada en Texas, la refinería Deer Park, con todo eso vamos a ser autosuficientes en gasolina, en diésel, en turbosina. Esto va a permitir que, aunque haya el derecho de importar combustibles, nosotros a través de Pemex ofreceremos combustible 40% más barato que lo va a poder ofrecer cualquier empresa que importe. Y la gente tendrá derecho de ir donde es más barato o donde es más caro. Ya la gente decidirá. No es muy difícil pensar a dónde van a ir, ¿verdad? Porque nadie está peleado con su dinero. Y eso lo vamos a tener a partir de diciembre de 2023, con la gran ventaja de que ya no dependemos del extranjero. Si nos quieren cerrar la llave, como se dice, la pueden cerrar y nosotros somos autónomos. Eso en materia de hidrocarburos. Pero en materia de electricidad, lo que les acabo de comentar, y tan esa visión es la correcta, que recientemente el presidente francés Macron anunció la nacionalización de la generación de energía eléctrica en Francia, para que su empresa similar a CFE, que allá se llama EDF, tenga el 100% de la generación, para poder tener la rectoría sobre ese sector y que los precios sean accesibles a todo ciudadano. Porque al ritmo que iban empezaba a ser muy caro. Y eso que el caso francés no era el más grave. Los más graves los tenían Gran Bretaña, España, Portugal, Italia, Grecia, Alemania. Y bueno, pues el camino que están tomando es hacia allá, hacia lo que estamos haciendo en México. Para usar un término popular, digamos, no son sueños guajiros conseguir la autosuficiencia y bajar el precio de los combustibles. No, no, son una realidad. Es imposible. Y aunque ha tomado tiempo, muchos hubiesen querido que el litro de gasolina bajara a 10 pesos, como lo llegamos a tener hace algunos años, pero eso no es posible por arte de magia, pero con esfuerzo, con disciplina y sobre todo voluntad, se puede lograr, y lo vamos a lograr a finales de 2023. Es decir, estamos a 16 meses de lograrlo. Y ahí también, Manuela, tiene que haber de la contraparte, digamos, de los usuarios, de los consumidores también, una conducta distinta, ¿no? Porque, digamos, el abaratamiento de ciertos servicios y productos se puede llevar al abuso, ¿no? O al desperdicio. Lo que sucede, por ejemplo, con el agua. Sí, claro, claro, por supuesto. Tenemos que trabajar fuertemente en que la transformación de este país debe involucrar a todos. No es nada más el cambio de conductas en el gobierno y en los distintos poderes del Estado, sino también de la propia sociedad. Y entender que el sector energético es estratégico, pero también involucra un cuidado del medio ambiente. Y si nosotros hacemos un uso racional, estaremos ayudando a disminuir la huella de carbono. La propia tecnología nos va a ir permitiendo ir avanzando en esa transición energética, que por cierto está garantizada. Vamos avanzando muy bien. A pesar del no. A pesar del no, como ejemplo, les digo que el proyecto más grande en materia de energía solar en México lo tiene la CFE. Y ese parque solar que está ubicado en Sonora, en Puerto Peñasco, una vez que se termine, será el parque solar más grande de toda Latinoamérica y el octavo más grande del mundo. Y es de CFE. La diferencia con parques solares de la iniciativa privada es que este no tan solo va a tener la capacidad de generación, sino también va a prever el respaldo de energía, porque la energía solar es intermitente, es decir, no genera las 24 horas del día, porque no hay sol 24 horas del día. Y no se puede acumular. Y no se puede acumular. Entonces, este proyecto lo prevé, ¿cómo? Con baterías que van a permitir que en el momento en que generan, no tan solo suban a la red, sino también vayan almacenando en esas baterías, que por cierto llevan litio, su principal elemento es el litio, y que acabamos de nacionalizar precisamente este año, en abril, y que fue parte del trabajo que hicimos ahí en la Comisión de Energía, ese es otro de los alcances del trabajo que hemos hecho, y que, bueno, pues, ese parque solar va a tener la estabilidad de generación de energía que requiere la red, y por lo tanto vendrá a ser una ayuda permanente al CENACE, porque sabrán que ahí no hay problemas de desequilibrio en el proceso de, en el abasto, para subir su energía eléctrica. Hace unos minutos, te tocaba dos puntos muy importantes, sobre todo en el sentir ciudadano, ¿no? La parte de la tarifa comercial, que puede ser una realidad, va a ser una realidad, y también el que haya un solo periodo, que se come solamente un solo periodo, no haya dos tipos, ¿no? ¿Esto también sería hasta finales de 2023? No, eso se va a empezar a instrumentar a partir de enero de 2023, pero, como digo, empezar a instrumentar, porque va a ser de manera gradual, no va a ser de la noche. Lo que sí va a ser muy pronto es que tengamos una tarifa anual, que sea la misma todos los meses del año, eso sí va a ser, pero conforme vaya bajando, va a ir siendo más barata, pero digamos que el ajuste al precio de la tarifa va a ser que constantemente se modifique esa tarifa anual hacia abajo, ¿no? Siendo más barata. A usted le ha tocado, bueno, esta Comisión de Energía, ¿no? Y también como tabasqueño, uno de los problemas que también hemos tenido, pues ha sido con Comisión Federal de Electricidad, actualmente la relación entre los tabasqueños y CFE, ¿cómo la ha visto? La veo todavía muy tensa, muy, digamos, de áspera, ¿por qué? Porque lo real es que quien daba la cara al usuario siempre era la Comisión Federal de Electricidad, y el usuario no sabía que de esa electricidad que le estaba cobrando CFE, la mayor parte no era de CFE, era de empresas especialmente extranjeras, porque el 62% de la energía que se subía a la red era proveída por empresas privadas, extranjeras, y que por las reglas existentes en ese momento, CFE en cuanto suben esa energía a la red se les tiene que pagar, es decir, la pagan prácticamente por adelantado antes de que la consuman y la puedan cobrar, entonces la cara, digamos, poco amable de cobrar caro, quien la daba era la CFE, eso no gusta. Y por otro lado, con la inestabilidad de la red, los cortes que de repente hay, pues la gente en quien piensa, piensa en CFE, y entonces dicen, mal servicio, y aparte caro, y que vienen a cobrarme, y si yo no quiero pagar, me cortan la luz, pues eso genera que no los quieran. Y quiero decir que efectivamente existe una infraestructura eléctrica o de la red eléctrica deficiente, pero que en buena medida se debe a que los recursos de CFE se iban en pagar subsidios ocultos a las empresas privadas, o un sobreprecio al costo de la energía eléctrica. Entonces, el presupuesto de CFE, que hoy anda en 583 mil millones de pesos, 482 mil se le iban en estos subsidios, es decir, solo le quedaba para operar aproximadamente 100 mil, y con eso no es suficiente para darle mantenimiento a toda la red eléctrica, para mejorar, todo, pero con estos cambios que estamos haciendo, ya va a tener mayor solvencia la CFE y vendrá un cambio impresionante. Transformadores que ya no sirven, se van a sustituir, subestaciones se les va a dar en mantenimiento, se van a crear otras subestaciones, más la modernización de las plantas generadoras, la red hidroeléctrica, las 62 se van a modernizar, ya están en proceso las 14 más grandes, que van a mantener su capacidad de generación y la van a aumentar, igual el terminar con aquellos proyectos de ciclos combinados que funcionan con gas natural, que son mucho más amigables con el medio ambiente, dejar ya de usar las que funcionan con combustóleo, que son 5 en el país, para 2024 se cierran por completo, disminuir la participación de las carboeléctricas que tenemos, que por cierto, solamente son 3, de las cuales 2 son las que operan, y que si lo comparamos con Estados Unidos, Estados Unidos tiene 260 carboeléctricas, es decir, nosotros en la materia somos muy chiquitos, pero también el compromiso de dejar de usarlas y llegar al momento en que las cerremos pronto, pero de mientras ahí siguen, porque tienen una gran virtud, dan respaldos en cualquier momento, si alguna central se cae, en automático entran y tienen una capacidad muy fuerte de potencia y de constancia de generación. Ok, a través de la comisión que usted preside, también se está impulsando el trabajo con energías limpias, porque es algo también que se ha criticado, ¿no? Sí, por supuesto, y en ese sentido, ratificarlo y garantizarle a quienes nos ven, que toda esa instalación de paneles solares en los techos de las casas y de los comercios, no tan solo se va a respetar, sino se va a impulsar para que aumente. Hoy la ley ya garantiza que lleguemos a 0.5 megawatts y lo que estamos buscando es que pueda crecer hasta 1 megawatt. Para que nos demos idea, 0.5 megawatts ya permite que un establecimiento de esos supermercados grandes, enormes que conocemos, con eso puedan ser autosuficientes, que no necesiten estar conectados a la red. De ese tamaño es lo que estamos impulsando y ahí, bueno, pues habrá todo el apoyo técnico para que quien quiera entrar a ese esquema, que se conoce como generación distribuida, lo pueda hacer y pretendemos que crezca hasta el doble, es decir, hasta 1 megawatt, lo que permitiría ya cubrir con capacidad de generación a industrias medianas que podrían ser totalmente autónomas en función de su inversión, sin necesidad de depender de la red eléctrica nacional. Diputado, ¿estás satisfecho con el trabajo que ha venido impulsando a través de la Secretaría de Energía como legislador federal? Muy, muy satisfecho, muy motivado porque hemos sentido el avance que tenemos, que sí hemos logrado poner nuestro grano de arena para que esto cambie para bien en beneficio de todos y que, bueno, pues esa visión que tuve de buscar ser el presidente de la comisión en los dos periodos, pues ha sido la correcta porque hemos podido hacer algo muy positivo, muy productivo para el país, pero especialmente para Tabasco. Les comento que la actividad de Pemex, y eso lo sabemos, en Tabasco se acrecentó de manera notable desde hace cuatro años y ha venido creciendo constantemente y ha sido no tan solo en la exploración, sino en perforación de pozos terrestres, pero también de pozos en el litoral de Tabasco o en el Golfo, pero todo eso se opera desde Tabasco. Eso es lo que nos ha permitido que, aunque traemos el impacto económico de la pandemia COVID, pudiéramos enfrentarlo de mejor manera. Yo hubiese deseado que no existiera la pandemia por el lado de la salud y la vida de la gente, pero también que no existiera por el impacto negativo económico que tuvo. ¿Por qué? Porque todo esto positivo que platico se notaría muchísimo más. No se nota tanto porque tenemos ese otro impacto, en donde solemos pensar que el impacto más fuerte lo estamos viviendo nosotros en México o en Tabasco y pocas personas tienen el interés de informarse qué pasa en otras latitudes y resulta que los países desarrollados vivieron impactos mayores a los nuestros. Por poner un ejemplo, el sistema de salud de España y de Italia, se colapsó, el francés también, tuvieron, a pesar de todos los avances, tuvieron cantidades impresionantes de personas fallecidas, graves, les tomó mucho tiempo poder controlar eso. Y en el caso de México, a pesar de los problemas de salud pública que tenemos, el grado de obesidad que hay, que genera enfermedades crónico-degenerativas, especialmente diabetes, hipertensión, que son enfermedades que hacen que seas más vulnerable al COVID, a pesar de eso, nuestro sistema de salud nunca se colapsó y pudimos enfrentarlo, digamos, de la mejor forma ante esa emergencia y que, bueno, nosotros hubiésemos querido que no hubiese tanta gente con enfermedades crónico-degenerativas porque eso hubiese permitido que, pues, mucho menos personas fallecieran. Pero les quiero recordar que, por las políticas neoliberales, México ocupa en jóvenes y en niños el primer lugar mundial en obesidad y en adultos el segundo. Y Tabasco está en uno de los primeros lugares. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha gente que para satisfacer su hambre, pues lo tiene que hacer con lo que es más barato y está a su alcance. Y esas, pues, son comidas chatarra que propician precisamente la obesidad y de la obesidad viene los problemas de diabetes, de hipertensión, ¿no?, y otros más. Sí, finalmente, Manuel, ustedes le dicen sí a todo lo del presidente, privan los criterios políticos o sí toman en cuenta los criterios técnicos, sobre todo en un área tan complicada, tan compleja como es el de la energía. Se ha generado por ese círculo rojo de opinión, que es contrario a nosotros, la percepción de que nosotros respaldamos al presidente ciegamente. Y no es así. Sí lo respaldamos, porque cuenta con nuestro apoyo de manera permanente, pero también en el marco del respeto de que son dos poderes distintos, uno es el ejecutivo y otro es el legislativo, y que cuando hay cosas que técnicamente se tienen que corregir en las iniciativas, se hacen. Y lo real es que todas las iniciativas han tenido cambios. Y, pues, dentro de esos cambios, en el sector energético, en la parte donde yo soy el presidente, ha habido esas adiciones o esas modificaciones al texto original, considerando estos temas técnicos, y también para efectos de no vulnerar los compromisos internacionales que tenemos, los tratados que hemos firmado, y, bueno, pues, hemos logrado que el espíritu de lo que pretende lograr el presidente se alcance, pero matizando los temas técnicos para... O sea, que cuando votan no están pensando en la boleta del próximo proceso. No, estamos pensando en las próximas generaciones. Ok. Y, bueno, hablando tantito del próximo proceso electoral, ¿cómo ve la competencia rumbo a 2024? Bueno, la veo muy interesante. Hemos levantado la mano para participar en esa oportunidad que dé Morena para buscar al candidato o a la candidata a gobernador. Ya he escuchado a varios, tanto mujeres como hombres, apuntándose. Es un derecho que tenemos garantizado por la Constitución. También los que nos dedicamos a la política, pues, siempre tenemos aspiraciones, y el que nace en Tabasco y es político, pues, quiere algún día ser gobernador. Ese ha sido mi sueño desde niño. Me gustaría. Voy a participar en ese proceso. Y veo natural que sean tantos. ¿Por qué? Porque Morena, pues, tiene un proceso de fortalecimiento permanente. Y a todos lados donde vas, la gente opina que Morena debe de seguir y que seguramente Morena podrá ganar en 2024. Entonces, pues, la competencia más difícil aparentemente es ver quién va a ser candidato. Es al interior. Sí, es al interior y no al exterior. Y eso, pues, hace que la gente quiera apuntarse porque es mucho más seguro. Si no, recordemos que hace seis años nadie peleaba por la gobernatura porque veían difícil vencer al sistema, pero cuando vieron ya la ola popular que representaba Morena, que arrasó con el sistema, pues, ahora dicen, esa fuerza de Morena sigue vigente y, por lo tanto, va a seguir siendo Morena quien domina en Tabasco. Entonces, pues, ya es mucho más, digamos, motivante para algunos apuntarse. En mi caso, pues, yo soy fundador de Morena. Cuando éramos muy poquitos. A veces entrábamos todos en una sola camioneta acompañando al presidente Andrés Manuel y, bueno, pues, como todo movimiento fue creciendo y ya es muchísimo más grande, incluyendo actores políticos que se han integrado más recientemente, que también tienen derecho, pero, bueno, yo no estoy buscando un cargo, yo estoy buscando un encargo. Yo quiero serle útil a la sociedad. Me he preparado toda mi vida para esto. Yo renuncié incluso a trabajos que tenía para poder estar participando en el movimiento progresista, poder construir y consolidar a Morena. Entonces, yo le he mostrado ya ampliamente que soy 4T de verdad en el terreno de los hechos, que es donde más importa. Y, bueno, ahí voy a estar. El espíritu de Morena para seleccionar candidatos es consultar al pueblo a través de encuestas. Entonces, serán las encuestas las que determinan. Ese es el mejor método. Es el mejor método, claro. Sí, y yo me ajusto. Si las encuestas dicen que soy yo el que quiere al pueblo, perfecto. Y si dicen que no, yo reconoceré que hay gente que el pueblo prefiere y, bueno, pues hay que respetarlo y sumarse a que continúe Morena. Pero de que tengo la claridad de que puedo conseguir esa simpatía, sí, ¿por qué? Porque vengo trabajando, cumpliendo con mis funciones y lo seguiré haciendo todo este tiempo como presidente de la Comisión de Energía, atrayendo beneficios para el país, pero especialmente para Tabasco. Diputado, las tres mejores, digamos, que las dos referencias de Manuel Rodríguez González ante los tabasqueños, ¿cuál considera que será? Bueno, primero que tengo una carrera limpia donde el sello ha sido la honestidad, los buenos resultados y que, además, bueno, tengo una formación académica que me permite tener los conocimientos para la parte de la administración pública. Tengo experiencia en la administración pública, en la toma de decisiones y otra adicional es que ya tengo, pues, digamos, el tamiz del ciudadano de haber votado masivamente por mí en dos elecciones consecutivas y eso, pues, demuestra que quienes han creído en mí se han sentido respaldados, se han sentido que ha valido la pena votar por mí y que, por lo tanto, soy un voto que vale la pena. Pues, finalmente, Manuel, ahora sí, en la parte política, ¿el terreno ejecutivo o el terreno legislativo? Son apasionantes ambos. He tenido la oportunidad de estar en los dos y tienen características distintas, pero te permiten ser parte de la solución de problemas. Al menos en mi visión, que tengo esa voluntad, es difícil saber cuál de los dos motiva más, pero, recordando mi paso por ciertos lugares de la administración pública, te das cuenta que sí puedes incidir de manera notable, pero, por otro lado, lo que estoy viviendo ahora desde el legislativo, también tener una panorámica más amplia, más tranquila, en donde con objetividad ves cómo enfrentar situaciones y proponer soluciones. Y además, incidir a largo plazo. Incidir a largo plazo. Entonces, es difícil determinar cuál, pero los dos apasionan y los dos, cuando hay voluntad, permiten servir y en mi caso, me ha permitido estar primero en el marco de la austeridad republicana y a partir de ahora de la pobreza franciscana que anunció el presidente, de la cual estoy de acuerdo y seguiremos trabajando así. Esperemos, voy a llegar a ese extremo. Pues bueno, creo que ha sido parte de la charla aquí con el diputado federal Manuel Rodríguez González, quien ha externado su opinión sobre diversos temas de interés en las personas, en los mexicanos y bueno, pues no me queda nada más que darle las gracias, licenciado, por su visita. Esmeralda, muchas gracias y a don Víctor Zámano también y a esta casa editorial presente pues que me abran la puerta y darme la oportunidad de dirigirme a mis queridos paisanos tabasqueños. ¿Algún mensaje que quiera dar? Decirles que seguiremos trabajando con compromiso, con lealtad, con honestidad a favor de ustedes sin esperar ningún reconocimiento más que decir que se cumplió. Bueno, esta ha sido la entrevista con el diputado federal Manuel Rodríguez González. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.